A las 14 horas del día 17 se confirma la presencia del presunto delincuente y sale el escalón de seguridad externa del campo militar, a las 14.10 la salida de los escalones de asalto y la seguridad interna, los que están con números, los que les expliqué que estaban con números, estos son los que están con letras. Tenemos aquí que inicia la operación en Culiacán y se rodea el inmueble estando el presunto delincuente dentro de la casa con su familia, esta es a las 14.30. Ahí tenemos un video, por favor. A las 14.50 la fuerza reporta que se encuentra bajo agresión con proyectiles de arma de fuego. Ahí tenemos otro video, por favor. Este es el puente, el puente que iba a cubrir una de las bases que no logra llegar porque tiene la agresión. Este es un vehículo donde trae una ametralladora calibre 50 aquí en la parte trasera. Aquí vemos el vehículo en movimiento, va hacia el punto. Este es otro vehículo también con armamento calibre 50. Aquí otro más, aquí se ven también delincuentes. Aquí podemos observar un vehículo más con su armamento. Esta es la acción de los delincuentes hacia la ciudadanía, bajan de los autobuses a los ciudadanos para poder bloquear las calles con esos vehículos. También dentro de su acción también les quitan vehículos, aquí vemos cómo están bajando de los vehículos, les quitan vehículos a la población para intercambiar o seguir lo que estaban haciendo en otros vehículos y que no los pudiéramos identificar. La que sigue, por favor. Esta es otra de las agresiones cercanas a lo que es el círculo de seguridad. Este es un vehículo blindado que se posiciona en este punto, porque por aquí estaban pasando vehículos de la delincuencia y haciendo fuego contra el personal, aprovechando el blindaje del vehículo se coloca ahí. A pesar de ser blindado, el tirador que va en ese vehículo en la parte superior tiene una parte de protección blindada, pero no es totalmente la protección al 100 por ciento, de todos modos lleva un riesgo el estar realizando esa actividad de protección. A las 15.15 el presunto delincuente sale al estacionamiento del inmueble sin salir de su domicilio, y es cuando se le toman algunas fotos que son las que se filtran después en las redes. A las 15.17 ya una vez que está ahí en el estacionamiento se le invita a persuadir a sus hermanos para cesar toda esa actitud hostil que ya se estaba generando, ya se estaba poniendo en riesgo a la población, ya estaban realizando toda la actividad que se ha mencionado. En la comunicación con su hermano, éste le establece que no va a cesar, inclusive lanza amenazas en contra del personal militar y sus familias en esa comunicación. Esas son las agresiones que estaban siendo sujetos el personal militar, son lo que se escucha. Ese recuerdo el pasado, siempre nos quedaron en contra delincuente con su señor y su espalda. salga, salga, salga tranquilo, tranquilo muéstranme las manos muéstranme las manos ven hermano enseña tus manos hermano tranquilo señora tranquilo, salga aquí tranquilo pase por favor pase por favor tranquilo aquí señor tranquilo ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! La llamada. ¿Cuánto tienes que estar adentro? No, no tienes que estar adentro. Diles que paren todo. ¿Tienes un poquito más de visibilidad? No veo más. Ya no alcanza a ver más. Pásame cinta, pásame cinta. No puedo. Ya, eso es lo que está estableciendo. ¿Tranquilo en el teléfono? Tranquilo. A la mitad de la identidad que se me retire. ¿Ya estás directo? Oye, pero ya, dígale, pues ya, ya no quiero que haya de madre. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya de madre, por favor.